En el video de hoy vamos a estar jugando Rainbow Friends Moors of War Vamos a estar descubriendo este maravilloso mundo Y vamos a estar desbloqueando todos los personajes de los Moors Unicorn Blue Crazy Red Rainbow Blue Y por último, Transparent Purple ¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper, súper, hiper, mega feliz Porque el día de hoy vamos a estar jugando Rainbow Friends Moors of War ¡Dios mío, qué increíble! ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Dios mío, esto está maravilloso La verdad que sí, vean esto, pero ya está la rueda a rueda Lo que tenemos que hacer primero es, vean esto Vamos a irnos para acá para enseñarles Ok, tenemos que buscar y desbloquear todos estos Moors aquí de Rainbow Friends Vean esto, yo me voy a montar aquí para que ustedes puedan ver Miren, vean, vean, vean Mírenme, mírenme, mírenme Miren todos los que hay Perfecto, todos estos tienen que desbloquearlo Buenazo ya, ya nos tenemos que ir para allá Y cuando una vez que los desbloqueamos Podemos entrar y convertirnos en cada uno de ellos Entonces cuando le damos aquí al menú Ok, nos vamos acá Vean esto, por lo menos acá hay un gorrito ¿Sí, ve? Ok, entonces este ya va Es que no me deja agarrar la onda Me voy a ir para acá, creo que este es el... Mira, aquí está otro, vean esto Todos los objetos tenemos que irlos agarrando Mira aquí dice, entonces dice abajo Nalita ganó el emblema de fiesta, ¿verdad? Es que estaba atrasada la cosa, ve Ahora me gané el de naranja el mago Y este, vamos a ver si me da el azulito de aquí Estaba como pegada la cosa Yo sí decía, Dios mío, pero ¿por qué no me agarra? Ya agarré este blue Ok, perfecto Entonces vamos a ir investigando Este, cada partecita dentro de cada casa Por lo menos aquí no hay nada Y vamos a ir desbloqueando estos mors Ok, y vamos a entrar por lo menos aquí Aquí creo que hay uno No hay nada acá Y aquí, por lo menos aquí creo que hay uno Aquí adentro, creo que acabo de ver algo A ver Ok, perfecto Vean esto Entonces agarro este y me dice Ganó el emblema de Tusi Azul Increíble, increíble La verdad que sí Me encanta un montón Y bueno, esto es lo que tenemos que ir haciendo prácticamente Este, ir buscando y desbloqueando Todas las cositas que pueden haber aquí Para desbloquear estos mors Por lo menos aquí ya desbloqueé el party green Y aquí vamos a buscar el otro O sea, hay varios en todos lados Tienen que buscar e investigar Ahorita nos vamos a ir para el otro lado Ok, aquí está Ahí está alguien en la cama Ah, ya, ya, ya Este es Este es purple Ya lo agarramos Dice Nalita Ganó el emblema de purple Y aquí en el lago Me pareció ver otra cosa Vean esto Que hay otro Vean que hay otro Water orange Agua naranja Perfecto Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa? Que vamos a ir desbloqueando cada uno de estos morphs Y vamos a irlos luego a buscar Por lo menos aquí está uno atrás Mire, aquí en el árbol está otro Vamos a ver Aquí está orange Le damos a un enter Y ya está listo Lo hemos agarrado Ok, ¿y aquí cómo nos subimos? Ok, vamos a ver Ok, ya agarramos ahí Tenemos que dejarlo presionadito Ok, ¿será que yo me puedo lanzar para acá? No, tengo que subirme por aquí Y luego me lanzo para el sombrero Ok, ya agarré el de la marioneta azul Que es este que está arriba Perfecto En los cielos Y mira lo que voy a activar Ah, mira, aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro que es el unicorn blue Entonces, bueno, ese ya lo agarramos Ok, sí, lo agarramos No me dice nada A ver, ¿qué pasa? Es que a veces se queda como pegado Y no me sale el emblema abajo De que lo agarre Entonces vamos a ir buscando Tenemos que buscar por todos lados Porque por todos lados Les cuento que hay este morphs Y bueno, los tenemos que ir desbloqueando Para luego podernos hacer la convertición en ellos Por lo menos aquí está uno Vean esto Sí, lo vieron Está re chulo La verdad que sí Me parece increíble Que lo hayamos encontrado Me imagino que poco a poco Me van saliendo los emblemas abajo Porque me imagino que está pegado Aquí hay otro Vean esto Ah, no se lo imaginaban Verdad, está bien escondido Pero lo que no entiendo Es por qué no me carga No sé si lo estoy agarrando O estoy perdiendo el tiempo A ver, miren Spring Vamos a activar el Spring Para ir más rápido Este es un zombie green Y a ver Vamos a ver Vamos a ir a los morphs Porque no me están saliendo Los emblemas abajo Ok, por lo menos el blue Ya lo conseguimos ¿Verdad que sí? Entonces bueno Vean esto Ya va El blue ya lo hemos encontrado Desde el comienzo Vamos a esperar Que cargue la onda Para poder entrar Ok, vamos a buscar ¿Vieron lo que pasa? Si no lo has encontrado Mira lo que te pasa A ver Si yo no he encontrado a green Entonces mira Cuando me pongo aquí Me he hecho una matanza Ok, entonces a blue sí Pero no entiendo por qué No me deja entrar Vamos a ver Allá me dejó entrar Vean esto Mira Ahora soy blue Vean ¿Vieron esto? Es increíble Ahora soy blue Vamos a ver ¿Cuál fue el otro? Me voy a acordar El party green Si se acuerdan Que también nos conseguimos a él Entonces vamos a esperar Porque ellos como que se cargan Un momentito Y después que nos dejan entrar Vamos a ver Este también se quiere Permiso hermano Permiso También se quiere convertir En party green Dame permiso Ya entré A él lo derribaron Porque me imagino Que no lo tenía Vean esto Soy party green ¿Qué onda con esto? Ok, ok, ok Vamos a buscar otro Este de los que El ghost blue Creo que también lo encontré Si no lo encontré Me va a picar en pedacitos Es que por eso es que tengo que Este sí lo encontré Veanme Soy gods Ay, qué cómico Soy gods blue Perfecto Entonces así sucesivamente Vamos buscando Y desbloqueando todos El zombie green También lo agarré Pero no sé si me lo dio Porque abajo no me decía El emblema Sí, perfecto Vean Efectivamente Yo tengo el zombie blue Y así sucesivamente Entonces nos vamos a more Mentira Nos vamos a menú Y nos vamos a ir nuevamente Mira, si quieres estar vestido Así como Como este zombie green No hay problema Este, lo que tienes que hacer es Si quieres estar normalmente Le haces a reset O sea, reseteas la onda Y este Vuelves a caer aquí Y estás con tu personaje Ya No pasa nada Si no quieres estar Vestido de morph Ok Entonces ahí están buscando Todos están buscando los morphs Perfecto Tenemos que desbloquear Yo voy a activar aquí el spring Para correr mucho más rápido Y ya hemos agarrado Todos esos que están ahí Y agarramos este de acá Vamos a ver Para acordarnos Zombie green Vamos a ver por acá Hay más Entonces miren Vean esto Sean bienvenidos Al parque Miren este parque Me encanta un montón No, no Aquí hay uno Miren, aquí hay uno Backroom blue Vean esto Pero es que no me No, no me sale abajo El emblema No entiendo por qué Ok Y este A ver, a ver, a ver Aquí hay muchos más Chicos Aquí hay muchísimos más Ok chicos Ahora sí me sale Vean esto Ahora me sale Emblema conseguido Salas traseras Ok Vamos a ver Entonces bueno Es que no me salía Me tuve que volver a salir Y entrar de nuevo Ok Vamos a ver ¿Vieron esta máquina? ¿Qué pasó? ¿Está dañada esta? ¿Qué le pasó? Vamos a ver Si intentamos tocar algo O descubrir algo Pero por lo que veo No, no hay nada Aquí en esta máquina Está dañada Ok Aquí miren Aquí está Red Ya lo he agarrado Lo hemos desbloqueado Muy, muy, muy Súper, súper bien Vamos a ver si me sale El emblema Porque últimamente No me está saliendo No me está saliendo al ladito Pero bueno Ya sé que lo agarré Perfecto Y miren Nos vamos a sentar aquí A echar piu piu A echar agua Ahí a los A la costa central Perfecto Entonces bueno Vamos a seguir buscando Por acá Supongo que hay más Miren Aquí hay uno Aquí hay uno Vean esto Me monto acá Tú puedes Hacer la búsqueda A los more Vestido de así De normal O de O como tú desees Entonces miren por acá Vamos Tenemos que buscar Miren por aquí hay muchos Aquí miren Hamburger Aquí hay un hamburger Que creo que es ¿Cuál? Dice Snowy dog orange Perro de nieve Aquí a ver si hay otro Los helados Tenemos que buscar En todos lados Porque en todos lados Puede haber uno escondido Este creo que por acá En el hot dog Había otro Vamos a ver Si no me equivoco Era este A ver a ver A ver Yo busco en todos lados Chicos Porque en todos lados Puede haber Me monté aquí Ok Entonces ahora vamos a subir Aquí a esta partecita Del cielo Vean esto Y me voy a echar una lanzada Aquí hay otro Miren aquí hay otro Baby green Baby green Ya lo agarré Bebé verde Ahora si me están saliendo Los emblemas Y aquí me lanzo No sé si por acá Hay uno adentro Que me permita agarrarlo A ver Wow Que es esto Épico Estuvo épico La verdad que sí Estuvo épica La lanzada Ok Vamos a ver si este Le vuelvo a dar Porque no sé si es que me lo agarró Ahora si lo agarró Ve Tengo que darle varias veces Para que me lo pueda agarrar Ok Aquí hay uno Vean esto Aquí hay uno Púrpura Sus Ok Y aquí Les voy a enseñar un trucazo En una de estas De la rueda a rueda Hay uno Un morph Pero increíble Increíble Creo que sí Saltamos Saltamos Y le damos a enter Si estás en la compu Si estás en el teléfono Si te hace más fácil Solo la presionas Y listo Pero aquí sí tenemos que darle Como que bastante al enter Vamos a ver si nos los da Ay Dios mío Ahí viene 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 Vamos Saltamos Saltamos Y le damos Le damos Le damos Y sí Azul arcoiris Lo he obtenido Perfecto Entonces bueno ¿Qué vamos a hacer? Por aquí adentro Hay uno Que no les he dicho Pero no está Por aquí adentro Déjenme ver si aquí hay algo No aquí no hay nada Perfecto Estoy corriendo Tengo el spring La rapidez encendida Para que todo sea más rápido Acá hay uno Vean este Este conejito es uno Este que está aquí abajo Dixie Se llama Dixie Green Dixie Green Vamos a darle varias veces A enter Para que me agarre la onda Porque a veces No me da el emblema Ahí está Y aquí hay más Miren este Aquí está otro Este no lo agarra Plush Blue Este Plush Blue Qué lindo Es chiquitico Chicos Me encanta Me encanta un montón No, no Vamos a ver si uno de estos Estás por allá Le estoy dando varias veces Porque no me da el emblema Vamos a darle Creo que me lo dio Es que no sé Porque aquí no me da el emblema Más fácil Más fácil Más fácil Ok Vamos a ir a agarrar el que está dentro Para ver Vamos a ir a agarrar el que está dentro